Hola, hola mis leoncitos consentidos, ¿cómo están? Bueno, espero que empiecen el año con toda la energía, con toda la buena vibra, no sólo el inicio, sino todo el año. De verdad, llénense de buena vibra diario. Sé que es difícil mantener, mantener arriba la energía, pero con un poco de esfuerzo, ya verás que al principio será difícil en los primeros días intentar empezar con toda la buena vibra, pero si se te hace costumbre, ya después será facilísimo estar siempre con la energía hasta arriba, con el corazón feliz, con el alma en paz y tranquila y viviendo, y viviendo cada minuto, cada segundo, cada instante que tenemos en este planeta. Ok, entonces bueno, vamos a empezar la lectura, y esta lectura es para las mujeres obviamente interesadas en un hombre, o para hombres, en dado caso, interesados en hombres. Bien, entonces vamos a hacer la lectura en este momento, quiero que empieces a traer a tu mente a esa persona que te interesa tanto, ese hombre que te quita el sueño en el que piensas constantemente, y que bueno, puede ser tu amigo, tu amante, tu novio, tu esposo, tu amigo, con derechos, no sé. Ok, pero quiero que veamos quién es realmente esta persona, y qué esconde debajo de ese rostro. Bien, vamos a comenzar. Bien, invoco a ángeles, arcángeles y demás seres iluminados para que me asistan en esta lectura, en este trabajo de luz, y yo pueda transmitirle a mis amigas y amigos de Leo la información necesaria y correcta para su vida. Bien. Perfecto, vamos a empezar a barajar. No olvides que puedes seguirme a través de las redes sociales que te dejo en la descripción y contactarme por cualquiera de esos medios, si deseas algún tipo de información que yo te pueda otorgar, me puedes contactar por esos medios. Gracias. 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 Bien, Leo, mira, estamos ante una personalidad bastante compleja, porque a veces cuando veo Pero personas que como que están en una sola línea, pues es mucho más fácil la interpretación y hay personas muy congruentes. Pero en esta ocasión veo una persona con un nivel de complejidad bastante elevado, vemos una persona difícil de entender y por lo tanto difícil de descifrar. Pero bueno, vamos a descubrir cada elemento, es una persona que se contradice mucho, una persona que tiene grandes dificultades en la vida, por supuesto que no tiene una vida fácil y que bueno, todo a su alrededor va a ser complejo, eso tenlo por seguro. Mira, es una persona realmente aquí mentalmente muy inteligente, es muy inteligente, con ideas bastante innovadoras, con ideas grandes. Es también un carácter rebelde, un carácter, te digo, difícil de tolerar, difícil de tolerar, una persona difícil. Y también notamos aquí que es una persona que vive en constantes añoranzas, mucho movimiento y bueno, él siempre busca oportunidades, él siempre busca la forma de encontrarse con nuevas experiencias. Ok, entonces es una persona muy curiosa en ese aspecto, con una sed por descubrir y conocer nuevas cosas. Vemos también muy aventurera a la persona, le gustan las experiencias. Por otro lado, notamos por supuesto que hay una gran añoranza por un éxito sobrehumano. Ok, él quisiera hacer algo realmente diferente a lo que es. Alguien con mucho poder, alguien con mucho dinero, con mucho dinero, alguien, sobre todo el poder. Es de las personas que sueña que le gustaría estar por encima de los demás. Eso está en lo más profundo de sus pensamientos, ok. Esta ambición, pero es una ambición no solo por el dinero, te digo, no es solo de que diga, ay, a mí me gustaría tener esta clase de bienes, ¿no? Porque hay personas que sí tienen ese tipo de ambición, pero es nada más material. Pero hay otras personas que dicen, no, 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 es que a mí no me bastaría con ser multimillonario. A mí lo que me gustaría es que me vieran con admiración, que me respetaran, que me temieran. Esto es en parte lo que este hombre desea. También notamos que realmente es una persona que a veces es muy errónea, es muy errónea, te digo, porque está esperando que esto le suceda como por que la vida se lo lleve, pues, que la vida le lleve a este éxito. No quiere dar mucho de sí, no quiere esforzarse mucho, sino que busca que las cosas le lleguen solas. Y, bueno, eso sabemos que es realmente complejo, ¿no? Que suceda si nosotros no tomamos un acto por lo que queremos, no nos aparece lo que deseamos a la puerta de nuestra casa, ¿no? Eso es lo que noto aquí. También la cuestión del, te digo, una persona también con muchas cadenas, muchos apegos, grande capacidad, grande ambición, pero no la puede canalizar a la vida real. Inteligencia, sí, ambiciones, ciertos talentos, pero, este, pues, creo que es difícil, es difícil que logre lo que realmente se propone si no lo tiene del todo definido y si no le aplica también un poco de pasión y de, más que ambición, entrega y amor, ¿no? Eso es lo que me hubiera gustado ver, pero le hace falta, le hace falta ese toque. Este, también notamos, mira, a veces se queda, te digo, como que está esperando que la vida le traiga lo que él quiere. Está esperando que realmente las cosas sucedan por sí solas y él no hacer nada, ¿ok? En cuanto al amor, últimamente, pues, noto que hay mucha sequedad aquí, en las lecturas pasadas que he hecho también. También no notamos esa, por parte de los hombres, ¿eh? Estoy hablando por parte de los hombres. He notado que no vemos esa empatía hacia los sentimientos, vemos mucha frialdad. Últimamente, en las lecturas que he hecho, en el sexo masculino, noto mucha frialdad, noto mucha ambición. Bueno, quizás es parte de la naturaleza, ¿no? Siempre los hombres, pues, tienden a ser muy visionarios y les gusta mucho lo que es la competencia, los logros, el éxito, pero noto falta, falta de sentimientos. Y eso no me gusta. Pero, en fin, aquí, mira, te digo, noto nuevamente este aspecto que no lo da todo. Se queda a veces cruzado de brazos. Y bueno, eso es lo que notamos. A pesar de que, mira, es que él como que se cree que sabe mucho, que todo lo puede, que es la gran cosa, o sea, que es lo máximo, que tarde o temprano le van a llegar las cosas a su vida. Puede ser que suceda así, puede ser, porque aquí vemos esta carta, puede ser que en una de esas sí suceda de esta manera, pero va a llevarse su tiempo. Y lo que él tiene que comprender es que realmente en la vida hay que darlo todo, hay que apasionarse, hay que esforzarse y, bueno, hacerlo siempre con amor. Eso es lo más importante y lo más bello de la vida. Pero, bueno, aquí estamos. Tal vez llegue esta felicidad, pero, bueno, va a ser bastante tarde. Y, bueno, si él no toma algún movimiento, si él no hace algo, pues, ¿bien? Entonces, una persona, te digo, interesante, muy difícil, muy diferente a lo que piensa, muy diferente a lo que siente, lo que hace y lo que dice. O sea, te digo, tiene una personalidad totalmente desequilibrada. No hay congruencia, no hay una dirección en una sola línea, sino en varias líneas. Y esto, pues, bueno, no me permite definirlo a ciencia cierta, pero a grandes rasgos es eso. Un hombre muy ambicioso espera que le lleguen las cosas por sí solas. También vemos muchos apegos, muchas ataduras. Vemos también que se siente una persona genial, fuera de lo normal. Y que, bueno, piensa que eso le va a traer el éxito. Y, pues, muy probable llegue, pero ese éxito, esa felicidad que él añora, y poder, poder y dinero que él quiere, van a llegar. Sí, pero va a tardar por esa prepotencia o arrogancia que él tiene. Entonces, esto es lo que vemos, queridas y queridos leos, de este hombre. Bien, entonces, esta sería la lectura del mes de enero. Ya sabes, fue un placer verte el tarot y gracias por estar conmigo. Y, bueno, por estar conmigo todo el año también, ¿no? Te espero, te espero en tus comentarios en mis redes. Si quieres comunicarte conmigo, adelante. Un gusto para mí leer tus mensajes. Ya lo sabes, ¿sale? Entonces, nos vemos en la próxima lectura. Que Dios te proteja, que Dios te bendiga. Y recuerda que la vida es tan corta, no lo olvides nunca, que lo más importante siempre será, por sobre todas las cosas, amar, amar y amar. Cuídate mucho.